Ante la instalación del Consejo Juventudes Grandeza en León, se llevó a cabo una exitosa jornada de cuidado a la salud en zonas claves del municipio para la atención fisioterapéutica, promoviendo la participación de jóvenes en la generación de espacios de ayuda social. Esa iniciativa brindó la oportunidad a estudiantes y profesionales del área de la salud de realizar acompañamiento fisioterapéutico de manera gratuita a ciudadanos que habitan en la ciudad de León y se encuentran en situación de riesgo social. La jornada reunió a un aproximado de 70 estudiantes y profesionales del sector salud, de los cuales se estima que más del 80 por ciento pertenece a la población entre 18 a 30 años, lo que representa alrededor de 56 jóvenes comprometidos con la salud y bienestar de su comunidad. Las y los voluntarios brindaron servicios de fisioterapia a pacientes con diversas afecciones musculoesqueléticas, incluyendo dolor de espalda, lesiones deportivas y problemas de movilidad. Además, se entregaron expedientes a las y los pacientes para realizar un seguimiento posterior y garantizar su completa recuperación. El Consejo Juventudes Grandeza es el resultado de la convocatoria Juventudes Grandeza, que lanzó Juventudes GTO, en la cual se apoya y brinda acompañamiento a las y los jóvenes beneficiarios, con la finalidad de fomentar la participación juvenil en espacios de diálogo y consulta para proponer una visión diferente en la solución de problemáticas. El éxito de esta jornada es un claro ejemplo del poder que tiene la acción colectiva para generar un impacto positivo en la sociedad. La participación activa de los jóvenes del sector salud ha permitido brindar atención médica de calidad a personas que más lo necesitan, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.